Muy buenos días, compañeros y compañeras. Saludar a la mesa. Traigo aquí el saludo de nuestra Confederación Sindical de las Américas, organización que representa a más de 55 millones de trabajadores y trabajadoras de nuestra sufrida y doliente región. Provengo además de un país largo y angosto, la tierra de Salvador Allende, un pueblo que se ha levantado contra las injusticias y contra el modelo neoliberal. Enviamos desde acá también nuestro especial saludo a todos los pueblos en lucha. Saludamos vuestro octavo congreso y destacamos sobre todo el informe donde se han señalado los desafíos grandes que deberemos enfrentar post crisis sanitaria. La pandemia ha golpeado con crudeza a la clase trabajadora. Han sido los trabajadores y trabajadoras los que han pagado los costos de la crisis, con nuestras vidas al servicio de la vida de nuestros pueblos, con nuestro trabajo en las labores esenciales para permitir que nuestras naciones sigan funcionando. Y por cierto que con nuestra dignidad al ser golpeados por los recortes salariales y con los despidos. Mientras unos han ganado y se han enriquecido a costa de la pandemia, otros hemos estado al servicio de nuestros pueblos. Pero en este escenario desolador por momentos, se ha marcado a fuego una verdad indiscutible. Somos los trabajadores y las trabajadoras, remunerados o no, formales o no, falsos autónomos, entre otros, el motor que mueve nuestras naciones. Hoy, en un tiempo complejo y duro, se alza con la mayor de las fuerzas la unidad e imprescindible necesidad de la clase trabajadora. Tenemos grandes desafíos. No es un tiempo sin obstáculos, pero es un escenario en que deberemos enfrentar una gran disputa con la mayor de la unidad. Sabemos que tras la crisis sanitaria, social y económica, lo que se levanta van a ser las disputas por cómo salir de esta crisis. Y mientras unos bregarán por el crecimiento, sin ninguna otra consideración, será la lucha de la clase trabajadora, de la clase trabajadora y organización de clase, la que tendrá que ir a disputar. También, la lucha por poner la centralidad del valor del trabajo en el centro del modelo y derrotar con eso las posiciones del gran capital. Por lo tanto, en un tiempo marcado por los obstáculos, tenemos grandes oportunidades como clase trabajadora. Pero ello dependerá de nuestra capacidad, nuestra astucia, nuestra habilidad e inteligencia para construir estrategias que no solo nos unan en la acción, sino que también en las propuestas mundiales. Ya no vamos a poder enfrentar la crisis que viene o el desafío que viene solo desde las luchas locales. Tenemos que dar el salto cualitativo hacia una lucha global mundial, donde la unidad del sindicalismo de clase será clave. En ese marco y en tiempos en que algunos pretenden exterminar al sindicalismo, aniquilarnos y señalarnos con el dedo que ya no tenemos vigencia, más que nunca se alza la urgencia y necesidad de la organización de clase para defender nuestros derechos y los derechos de los pueblos. Reciban nuestro reconocimiento por su lucha. Reciban el compromiso de la Confederación Sindical de las Américas en la unidad, en la lucha y en las propuestas y en una estrategia conjunta para enfrentar el tiempo que viene, que será de duros obstáculos y de grandes batallas. Permítanos además asumir a partir de este compromiso la necesidad por enfrentar la lucha contra el modelo neoliberal desde la unidad en la diversidad, porque somos diversos y eso no nos hace menos capaces de construir unidad. Y por cierto que también desde la mirada crítica que aquí se ha señalado muy bien en el informe y que ustedes han representado, porque el desafío del sindicalismo no es ser solamente la mayor fuerza sindical, sino que lograr incidir por la felicidad de nuestros pueblos. Y en eso siempre asumimos desde nuestra América, desde nuestros países, y así lo hemos escuchado acá, también la necesidad de la crítica y la autocrítica para seguirnos fortaleciendo. Y quisiera solamente señalar al final de mis palabras que en un tiempo marcado insistimos por la complejidad del escenario y las duras batallas que debemos enfrentar, sigue siendo el sindicalismo de clase la mejor y mayor respuesta para este tiempo. Y así como decimos en nuestros países y en nuestra región que la revolución será feminista o no será, también quiero señalar que el futuro será con la clase obrera y el sindicalismo de clase o no será. ¡Vivan los pueblos que luchan! ¡Mil veces venceremos compañeros y compañeras! ¡Mil veces venceremos compañeros y compañeras!